¿Cómo analizaste el partido? Bueno, creo que el primer tiempo tuvimos bastante posición de pelota pero no supimos generar situaciones claras de gol y bueno, creo que ahí arrancamos de la misma manera el segundo tiempo, pero tuvimos 5 o 10 minutos en los cuales ellos con un jugador más arriba salieron a presionarnos y bueno, se encontraron con un gol y creo que nosotros no no jugamos tranquilos lo que restó del partido como para tratar de saber que de la misma manera que habíamos logrado el primer tiempo tener la posición de la pelota y de esa manera crecer en el juego no lo supimos hacer nos equivocamos en las tomas de decisiones y bueno, nada se perdió un partido que para nosotros era importante y bueno, hay que seguir Ellos jugan muy bien así, hace un tiempo ellos jugan muy bien Sí, la verdad que juegan como fue el técnico siempre me parece que el primer tiempo abusaron demasiado de estar muy atrás y nosotros no supimos aprovechar esa diferencia en cantidad de jugadores de mitad de cancha para adelante ellos con un solo delantero permitían que nosotros crezcamos mucho y bueno, no supimos como debería haber sido irnos 1 a 0 arriba o con ventaja en el primer tiempo y bueno, en el segundo tiempo se encontraban con el gol y a partir de ahí creo que se manejaron el partido de la manera que ellos querían y nosotros cerramos el camino Ellos se metieron atrás como se meten siempre pero nosotros no supimos resolver ese problema, ¿no? No supimos resolver el momento en el cual teníamos que generar tal vez otro tipo de situaciones porque porque bueno, ellos caímos en repetirnos en los centros Sí, sí, caímos en los centros cosa que en el primer tiempo no había pasado y bueno, lamentablemente nos vamos con una sensación tanto amarga por el resultado como creo por por la imagen del segundo tiempo que no era la esperada y no era como habíamos arrancado el primer tiempo ¿Cómo se hace? Sí, sabíamos que es una final pero bueno todos los partidos suman de a 3 puntos ellos también van a tener partidos importantes de acá adelante y nada ahora tenemos que ir acá en Chedaflandia que si bien no está tan cerca nuestro es otro rival que quiere estar en el reducido y bueno tenemos que tratar de contrarrestar esta racha que tenemos de visitante que no logramos ganar ¿Cómo se hace para él? Atleta perdió poco en el torneo porque perdió justamente con estos rivales tanto en la primera rueda como en la segunda con la directa y acaso Sí, creo que que el otro día no era para perder era por un partido por cómo lo habíamos jugado era un partido para empatar como mínimo dos goles de pilota parada que realmente deberíamos haberlo trabajado de otra manera pero no me pareció justo el resultado y lo de hoy por la cantidad de posición que tuvimos y por cómo tratamos de dominar el partido creo que tampoco pero bueno después el resultado lo dice que se van con los 3 puntos nos leen los partidos son equipos que saben tirarse atrás saben aguantar el momento y cuando golpean golpean y vuelven a replegarse porque la realidad que nos prestaron la pelota nosotros intentamos generar situaciones no lo conseguimos y ellos simplemente con 10-15 minutos de juego nos logran llevar un resultado que por esfuerzo no eran merecidos ¿cómo se hace para salir de este bajón anímico y de esta racha negativa? Trabajando trabajando y corrigiendo errores dándose cuenta que hay que corregir que si bien el equipo cuando tiene la pelota tiene buenos jugadores pero bueno no solamente en el fútbol se juega con la pelota sino también se juega sin la pelota y creo que tenemos que aumentar la cantidad o la intensidad en algunos momentos en los cuales por cansancio por desgaste por la cantidad de veces que pasamos hay que tratar de replegarse y tratar de jugar de la manera que a veces cuando no se puede jugar como juegan ellos que juegan a esperar el momento clave y nosotros jugamos a generar 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 y lamentablemente cuando no lo concretas después lo pagas caro ¿Jugaron con la desesperación de Almanca? Sí, yo creo que más que con la desesperación juegan juegan a la manera en la cual Atlanta tal vez por la cantidad de gente que tienen ataque se ve más lastimado cuando cuando hay mucha gente pasada la línea de la pelota y bueno y vienen contra ataques y nos generan contragolpes y bueno hoy fue una desgracia por un rebote y llega un jugador de volante llega por atrás y mete el gol pero sinceramente creo que el esfuerzo se había hecho y lamentablemente no habíamos podido concretar situaciones Ahora viene Flandria también un rival que viene bien lejos pero quiere ponerse en la pelea también Sí, todos 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 pelean por algo todos se acercan todos se ven en las posibilidades pero bueno nosotros tenemos equipo y tenemos que seguir trabajando no se nos está haciendo fácil pero bueno estos son los desafíos por los cuales nosotros trabajamos y tenemos equipo si no lo tuviésemos la verdad que jugaríamos tal vez de otra manera jugaríamos porque juegan ellos a esperar una pelota parada o esperar alguna situación que pueda generar algún delantero y listo nosotros intentamos ser protagonistas y bueno lamentablemente no nos está dando el fruto que queremos ahora Flandria va a tener que salir adelante no se va a replegar atrás porque ellos tienen que ganar para acercarse ¿no? Sí, pero bueno hoy en día Casuso tal vez tenía la necesidad de ganarnos y tratar de acercarse y pusieron delantero solo eso quiere decir que no es simplemente tratar de salir al campo rival a ganar porque tienen 90 minutos y ellos 10 minutos se hicieron un partido que nosotros lo trabajamos durante todo el primer tiempo siendo protagonistas llevándote al equipo por delante y no lo conseguiste bueno cada partido es distinto veremos cómo se plantan ellos y bueno por sobre todo trabajaremos los errores nosotros que creo que tenemos mucho que trabajar ¿no hay que bajar? No, bueno obviamente duele duele se lo ve en la cara de los chicos en el vestuario no era lo que nosotros esperábamos no era tampoco por el esfuerzo que se había hecho no creemos que es justo pero realmente creemos que tenemos mucho por mejorar porque quedan todavía 14 fechas y realmente ningún equipo te regala nada porque todos tirándose atrás y generando alguna situación una pelota parada te equilibraron el partido entonces tenemos que ser más inteligentes muchísimas gracias por favor Horacio Horacio no bueno bueno es que no 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 Gracias.